¿Cómo se hace la oportunidad de reflexionar un poco sobre los artículos y productos que utilizas en tu día a día? ¿Cómo impactan el medio ambiente una vez termines tú y utilizarlos? Hoy les hablaremos de principios básicos que se deben de tener en cuenta en la aplicación de la ciencia química para afrontar los retos asociados a la sostenibilidad y un mundo que hoy lo necesita. Lo primero que nuestros ingenieros y científicos dedicados a la química verde deben de tener en cuenta es la generación de residuos. ¿Cómo prevenir la generación inadecuada de materiales? ¿Cómo hacer más eficiente el artículo que generan? ¿Qué es un residuo? Un residuo es todo aquel artículo, sustancia, parte, que una vez se ha usado el producto tiene una función de ser desachado y no puede ser reusado. El segundo principio que vamos a tener en cuenta es la economía del átomo. ¿Pero en qué consiste ello? Tú puedes tener dos sustancias. AB que con C me van a generar BC y se genera un subproducto que puede ser A. Ese subproducto que no va a ser parte del artículo final va a tener que tener una disposición como residuo dentro de los procesos productivos. Si tienes AB, reacciona con C y toda la cadena es una cadena funcional, cumple el proceso productivo, eliminas un residuo potencial en tu proceso y garantizas ser más amigable con el medio ambiente. El tercer principio está asociado a sintetizar productos y moléculas más seguras. En la palabra segura, a que sean más amigables con el medio ambiente, con un menor potencial tóxico hacia los organismos que componen los ecosistemas y hacia las personas que lo utilizan. El cuarto principio va muy ligado a la síntesis de químicos seguros y es diseñar productos químicos más seguros, en donde el impacto que se genera al medio ambiente, no solo de los procesos de su obtención, sino el producto como tal, son controlados. A través de elementos que hacen parte de la naturaleza, salirnos de la caja y buscar nuevas estrategias para el desarrollo de estas sustancias químicas. El quinto principio está asociado al uso de fuentes renovables, las materias primas que utilizamos, el revaluar el uso de derivados del petróleo como un mecanismo y solución para muchos de los productos y compuestos que se utilizan en la industria química. Y utilizando fuentes más seguras, utilizando la misma biomasa para la generación de los mismos productos. El sexto principio se asocia a la eficiencia energética. La eficiencia energética queremos tener en cuenta en la manufactura de los productos, evitar los desfogues de calor que indudablemente impactarán en el medio ambiente, el consumo de energía eléctrica, el consumo de gas y otras fuentes que son necesarios tener un mejor uso y raciocinio de ellas. El séptimo principio se asocia al uso de los solventes, menos es más. Generalmente desconocemos el papel que cumplen los solventes en las reacciones químicas a nivel de lo que es su disposición. A veces no tenemos claro que para calentar un recipiente con agua va a ser necesario un gasto, un consumo energético. A la medida que vayamos reduciendo los procesos químicos, el consumo de solventes y en algunos casos homologuemos sustancias que pueden ser consideradas inflamables y corrosivas por otras más inocuas como es el agua, mejoraremos y garantizaremos un mejor comportamiento con nuestro entorno. El octavo principio está asociado a la reducción de los coproductos y va un poco ligado en los procesos de síntesis químicas a la economía del átomo y es evitar en los procesos productivos, en los usos de los reactores, esos subproductos que no tienen ningún tipo de utilidad y que se envuelven en otros residuos que también debemos de tratar. Alternativas muchas y dentro de las cuales podemos encontrar el utilizar estos subproductos como materias primas para procesos de encadenamiento en lo que se llama la economía circular o eliminar la generación de esos subproductos a través de la ideación de nuevas rutas sintéticas. El noveno de nuestros principios se asocia al uso de catalizadores, los cuales reducirán la energía requerida para que los reactivos se conviertan en productos, permitiendo con ello reducir las temperaturas y las condiciones de proceso requeridas. El décimo principio es pensar en la responsabilidad post-consumo y es que ocurre con los productos una vez dejan de ser útiles y en la preocupación que todo diseñador debe tener presente a la hora de saber qué disposición va a tener el producto en la naturaleza. El onceavo principio se asocia a la métrica que debemos de relacionar con el desarrollo de los procesos de química verde y es entender un poco si medimos en tiempo real los contaminantes que se generan, nos permitiría de una manera más oportuna tratarlos y evitar su generación en el medio ambiente. La química analítica verde entra como un mecanismo de apoyo para la dosificación de posibles sustancias tratantes para estos residuos y emisiones que se generan. Nuestro último principio en global, los once principios anteriores y está asociado a buscar productos que en caso de ocurrir un accidente generen un menor impacto y riesgo tanto a la salud como al entorno. Garantizar trabajar a través de estos doce principios harán que seamos más responsables con nuestro entorno. Gracias. 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 Gracias.